Acompañenos acá No seremos movidos Dios camina con nosotros En Él nos perderemos Aunque las sombras no suben El mal no perderemos Confiamos en Dios, en su amor Y en su gozo moraremos siempre Aunque la noche se alarga El gozo viene, viene, viene en la mañana Alabanzas a Cristo Sé que el gozo viene El gozo viene Vamos Si no temeremos No seremos movidos Dios camina con nosotros Con Él no temeremos Aunque no perderemos Aunque las sombras no suben El mal no temeremos Confiamos Confiamos en Dios, en su amor Y en su gozo moraremos siempre Vamos Un, dos, tres Aunque la noche se alarga El gozo viene El gozo viene, viene, viene en la mañana Alabanzas a Cristo Sé que el gozo viene Sé que el gozo viene Aunque la noche se alarga El gozo viene, viene, viene en la mañana Su alabanza Su alabanza a Cristo Sé que el gozo viene El gozo viene Oh, porque sabemos que el gozo de Dios es nuestra fortaleza Vamos a hablar A hablar a Dios Con las palmas, con las palmas Tu luz rompe cadenas Aún en la oscuridad Aunque la noche se alarga El gozo viene en la mañana En la mañana Vamos, declare que es su luz Tu luz rompe cadenas Aún en la oscuridad Aunque la noche se alarga El gozo viene en la mañana El gozo viene en la mañana Tu luz, yeah, yeah, yeah Tu luz rompe cadenas Aún en la oscuridad Como le voy Aunque la noche se alarga El gozo viene en la mañana Si viene, viene, viene En la mañana Si tu luz, tu luz, tu luz, tu luz Tu luz rompe cadenas Aún en la oscuridad Aunque la noche se alarga El gozo viene en la mañana El gozo viene en la mañana El gozo viene en la mañana Aunque la noche se alarga El gozo viene, viene, viene en la mañana Si alabanzas a Cristo Sé que el gozo viene Aunque la noche se alarga Aunque la noche se alarga Porque la noche se alarga Si alabanzas a Cristo Aunque el gozo viene, viene en la mañana Si alabanzas a Cristo Vamos, declara El gozo viene, viene, viene en la mañana ¿Cuántos lo creen que el gozo viene en la mañana? Tu luz, tu luz, tu luz El gozo rompe cadenas, aun en la oscuridad Vamos, 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 sí El gozo viene en la mañana Oh, el gozo viene, viene En la mañana Oh, bien, es el gozo, oh Tu luz rompe cadenas, aun en la oscuridad Aunque la noche es larga, el gozo viene en la mañana En la mañana, vente el gozo Viene en la mañana Vamos, tu luz, tu luz rompe cadenas, aun en la oscuridad Aunque la noche es larga, el gozo viene en la mañana Viene, el gozo viene, el gozo viene en la mañana Aunque, aunque la noche se alarga Vamos, declare que viene El gozo viene, viene, viene en la mañana Si en la mañana, alabanza, aun en la oscuridad Esta es nuestra voz Sé que el gozo viene El gozo viene El gozo viene en la mañana, alabanza, aun en la oscuridad ¡Lencio!